El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha denunciado ante la Audiencia Nacional la vulneración de una serie de derechos fundamentales para intentar anular el que es su último juicio del caso Gürtel, en el que ha cargado contra la presencia del abogado que representa la Generalitat Valenciana como acusación. La abogada del expresidente Camps ha defendido la honorabilidad de su representado y ha deseado que se resuelva de manera favorable, como los otros nueve enjuiciamientos anteriores. Francisco Camps ha denunciado ser víctima de una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción y sus pactos secretos y obscenos, y ha asegurado no temer absolutamente nada. Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción y feroz de Chimbo Puig y su gente, antes con un abogado que tiene que explicarnos cómo cobró del primero de los juicios que parece ser cobró de todo este lío que tiene montado Chimbo Puig en Valencia, en el caso Azud. Y luego además, precisamente en la Audiencia Nacional y el presidente de esta sala tiene sentencias en las que a todo tipo de declaraciones en donde se autoinculpa un imputado prohíbe que tenga ningún tipo de implicación con coimputados. Casi una treintena de acusados se sientan estos días en el banquillo por esta pieza de la macrocausa centrada en la adjudicación presuntamente irregular a una empresa de Gürtel del montaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Fitur en 2009. Junto a Camps están acusados varios exaltos cargos de su gobierno y los considerados líderes de la trama.